El Especialista Los Maravillosos Busco y no encuentro un amor ideal Que me de su calor, que me de una ilusión Y que me haga cambiar, lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor A veces tuve yo una mujer ideal Pero nunca hubo amor, ese amor de verdad Y todo, todo acabó Y como el viento se fue el amor Y como el viento se fue, se fue el amor ¡Ey! 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 Vuelve vida, hija, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Pues juraste desamarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Pues no tienes corazón En mis ojos hay llanto Pues no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Los maravillosos Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Avancen hermanos Avancen por el camino positivo Hacia el éxito total Te lo dicen Los maravillosos Tú te quedarás Solo en casa Y hoy estaré Luz de mi hogar Y por este amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Después de mucho tiempo Hoy te vuelvo a encontrar Al mirarte a los ojos Lárimas yo vi caer Me di cuenta que aunque amaba No lo pude soportar Entre lárimas y besos Nuestro amor podía vibrar Échale, échale, échale Para nuestros amigos Del rincón peruano Que hoy Llevaron a Santiago Directamente de la Selena Rana Oye Ese radio Y te dice Pati Para que ya te encontré No te dejaré marchar Si un error nos alejó No volvamos a fallar Por amor Por amor Por amor Uniremos nuestro orgullo Por amor Por amor Por amor Uniremos este pasado Por amor Por amor Por amor Todo se puede Todo se puede Por amor Si o no José Villanueva Estas obras musicales Son el bonito por el Buena Oye Pepe Y a seguir trompando Hace tiempo te estoy buscando Te estoy llamando Y no contestas Ay amor Te necesito Hace tiempo te estoy buscando Te estoy llamando Y no contestas Ay amor Cuanto te extraño Quiero besarte Acariciarte Quiero tener Y tú no estás Quiero besarte Acariciarte Quiero tener Y tú no estás Ah Sigan gozando Sigan bailando Con los mejores Éxito 1999 Maravillosos Maravillosos Bosa 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 Échale 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 Vamos arriba Vuelve 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 Amor mío Tanta falta Me hace hoy Tu cariño Vuelve 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 Amor mío Porque siempre Siempre Te amaré Con cariño Desde Perú Los Maravillosos Amor mío Eres mi linda muchachita A la que quiero y yo amo Reina de mi vida La chica de mis sueños Eres mi linda muchachita A la que quiero y yo amo Reina de mi vida La chica de mis sueños Eres tú muchachita La que alegra mi vida Mi compañera De mi felicidad Eres tú muchachita La que alegra mi vida Mi compañera De mi felicidad Soy feliz Soy feliz Con tu cariño Soy feliz Con tu amor Soy feliz Soy feliz A tu lado Soy feliz Con tu amor Y es el sabor Y es el sabor de la cumbia Para los chicos ¡Enamorados! ¡Enamorados! Los maravillosos Los maravillosos ¡Enamorados! ¡Enamorados! Quisiera yo decirle Que al mirarla Me pongo a soñar Como si una linda muchacha Me enamoré De su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla Que al mirarla Me pongo a soñar ¡Enamorados! 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 Conocí a una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Quisiera yo decirle que al mirarla me pongo a teñar Es ella, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya Es ella, solo quiero su amor, solo quiero su amor, quiero ya Esto es mi chico, el DJ Patrones Ay que a ti te gusta Sabor a cumbia Maravilloso Hoy, mañana y siempre, los maravillosos Música Moso, por favor, dos cervecitas Por culpa de un amor estoy sufriendo Moso, por favor, sirva mi trago Quiero tomar valor para decirle Que te quiero mi amor, que te amo mujer, sin ti mi vida no es nada Que te quiero mi amor, que te amo mujer, sin ti vivir no podría Entrégame tu amor, no me hagas sentir, dame tu corazón Que te quiero mi amor, que te quiero mi amor, que te amo mujer, y me hagas sentir, dame tu corazón Que te quiero mi amor Entrégame tu amor, con nada más sufrir Dame tu corazón, que es mi gran amor Entrégame tu amor, con nada más sufrir Dame tu corazón, que es mi gran amor Por el camino, el éxito, los maravillosos Abro los ojos y al mirar, esa foto donde estás Sonriendo y junto a mí, yo te abrazaba y eras feliz Pero te marchaste, dejándome al medida No te importaba nada, que no vacía mi vida Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, insentible en mi cabecera Una foto, es el recuerdo de tu amor Añorando, volverte a ver Abro los ojos y al mirar, esa foto donde estás Sonriendo y junto a mí, yo te abrazaba y eras feliz Pero te marchaste, dejándome al medida No te importaba nada, que no vacía mi vida Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, insentible en mi cabecera Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, insentible en mi cabecera Sin mentiras, maravillosos Música Música Pronto, pronto me marcharé, porque ya, porque ya no te hago faltar Porque ahora contendí, que lo nuestro ya murió No eres como antes, tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Música Tú no me verás llorar, ni soledad Tú no me verás sufrir, yo me marcharé No me verás llorar, no me verás llorar No me verás llorar, ni soledad No me verás sufrir, yo me marcharé Música Pronto, pronto me marcharé, para que seguir fingiendo Si nuestro amor se terminó Adiós, que te vaya bien Música Música Maravilloso Maravilloso Tú estás aquí, pero quiero que me digas Soy la verdad Soy la verdad Tú estás aquí, pero quiero que no mienta tu corazón Te amo amor, te amo, te quiero amor, te quiero Te amo amor, te quiero amor, te quiero No me mientas más, no me mientas más, por favor Yo te quiero amor, yo te quiero si de verdad Música Yo, yo nací para amarte, por algo Dios te puso en mi camino Nunca me dejes amor Música Quiereme, como te quiero yo Amame, como te amo a ti No me dejes que sin tu amor, no sé que haría No me dejes que sin tu amor, me moriría Quiereme, como te quiero yo Ay, amame, como te amo a ti No me dejes que sin tu amor, no sé que haría No me dejes que sin tu amor, me moriría Música Y tú te creías que no me iba a acordar Cristian, Confirio, Javier, Jusco Hermanos Álvarez, Buena, Wilder Cariñosito a mí Música Y somos los maravillosos Música Cuando te fuiste me dejaste solo Tú jugaste con mis sentimientos Se has dejado Se has dejado de quererme Porque no me dijiste no te quiero Se has dejado de quererme Porque no me dijiste no te quiero Me duele tu partida y no puedo No puedo pedirte que vuelvas Has jugado con mi vida No puedo y no debo perdonarte Has jugado con mi vida No puedo y no debo perdonarte Música En las cantinas En las cantinas yo moriré Quiero tomar para olvidar Quiero matar este dolor Como paso amor Quiero olvidar En las cantinas yo moriré Música ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que engañarme? Por este dolor Por este dolor que ahora siento No, no te puedo perdonar Música Quiero tomar para olvidar Quiero matar este dolor Como paso amor Quiero olvidar En las cantinas yo moriré Quiero tomar para olvidar Quiero matar este dolor Como paso amor Quiero olvidar En las cantinas yo moriré Música Quiero matar un poquito Quiero tomar Y Pueblo Música Quiero 인�ι En las cantinas yo moriré Quiero해야 Quiero 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 Los maravillosos ¡Hey! 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 Tú me volvías ya mi amor y te burlaste de mí Ahora que tú andas sufriendo me pides tú regresar No debería importarme por lo que te estás pasando Y este terco corazón sigue sufriendo por ti Y este terco corazón aún te sigue queriendo Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Ven a mí amor ingrato Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Ven a mí amor ingrato Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Ven a mí amor ingrato Ven a mí amor ingrato Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Siempre los maravillosos Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Ven a mí amor ingrato que mi corazón te llama Solo a ti Solo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejaras de mí No te alejes de mí No te alejaras de mí Porque serás la causa de mi muerte De mi muerte, oh, de mi muerte De mi muerte, oh, de mi muerte, o De mi muerte